¿Qué nos espera en Payback 2023? Aquí te contaremos algunos detalles de este gran show. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de comenzar, regánalos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo del WWE. Amigos, se viene WWE Payback 2023. La fecha confirmada está para este sábado 2 de septiembre del 2023. Noche importantísima. Y el lugar es en el PPG Paints Arena, ubicado en Pittsburgh, Pennsylvania. Un gran coliseo, capacidad para 19 mil personas que estarán viendo este gran show. Ahora, suenan muchos, muchas luchas fuertes. Sobre todo, por ejemplo, para muchos, creo que la lucha entre Jey y Jimmy Uso debería darse para WWE Payback. Otra lucha fuerte que suena también es la revancha por el campeonato de los Estados Unidos, donde estarán involucrados Thierry Santos Escobar y también Rey Misterio. Otra lucha que suena fuerte también que se podría dar sería Seth Freakin' Rollins vs. Shinsuke Nakamura, una lucha mano a mano por el campeonato mundial peso pesado. Otra lucha que suena muy fuerte sería también la de Gunter, que tendría que exponer su campeonato también en esa noche. Otra lucha que sonaría fuerte sería la lucha de Ijo Sky, la actual campeona femenina, que podría enfrentarse a Bianca Belair en una lucha revancha. Otra lucha que suena demasiado bien también sería la lucha en equipos masculinos. Hoy por hoy, la división masculina está conformada por Kevin Noll y Sami Zayn, pero al parecer ha habido un pequeño torneo para ver quién es el nuevo campeón o quién se retiene. Otra lucha que suena muy fuerte sería la de Rhea Ripley vs. Raquel Rodriguez, en una lucha mano a mano por el campeonato femenino también de Rao. Y una lucha más que estaría pendiente ahí sería la lucha en parejas, que hoy por hoy lo tiene, el femenino que lo tiene Chelsea Green y Piper Neven, que ahora son las actuales campeonas en parejas ante la lesión dura de Sonya Deville. Así que hay muchos combates que están comenzando a sonar fuerte camino a este gran show. WWE Payback 20-23 definitivamente va a marcar un antes y un después, porque después viene Fastlane y después ya viene al parecer Crown Jewel y luego sería Survivor Series, la lucha de marcas. Así que amigos, vamos a estar atentos a cualquier cosa. Pregunta para ti, ¿qué lucha te gustaría ver en WWE Payback? ¿Qué lucha te gustaría ver? ¿Qué esperas de este gran show? ¿Desde dónde vas a ver WWE Payback 20-23? Deja tus comentarios por favor y recuerda que también próximamente estaremos lanzando el horario oficial y el canal de transmisión oficial donde será este gran show. Así que si has disfrutado de este video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengan informado sobre todo lo de WWE. ¡Way! W i W i W i W i Gracias.